¡Suscríbete al canal! Un puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de lo que tengas miedo Que yo siempre estaré contigo para protegerte Adelante, dale, dale, te reversa, venga, venga Volpe a vista, volpe a vista, 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 oh Y será, lo siento, con quien me estoy, se estaría Volpe a vista, la pena, voy, se estaría